Música ¿Cómo están? Buenas noches Estamos comenzando la tercera gala del mejor de Chile donde solo nos importa tu voz con la orquesta del mejor de Chile y un aplauso enorme de estas tres graderías que vienen hoy a colmar este estudio un aplauso para ustedes chiquillos gracias por estar hoy tenemos 11 participantes que van quedándose bien imperdible, drama, sonrisas, alegría, nervio mucha emoción, superación, entrenamiento, calidez vestuario, cámaras no, bueno, ahí me fui a un chancho señoras y señores, esto es un avance un adelanto de lo que veremos hoy en la tercera gala aquí en el mejor de Chile, mira como que no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo o cantas o te mueves considero que la forma en que se me suele criticar no me parece ¿qué está pasando? ¿quiénes son ustedes para decirle al jurado lo que tiene que decir? si está bien o no Francesca había dicho como cosas de mí, que yo había hablado y así en una entrevista dijo que nosotros solamente éramos rellenos y que ella era la estrella del programa si me dan el premio me voy a pegar en mi pie quiero ser un tenor, la compa esquema, el chancho no el típico tenor que veo de otros países que van empalicados por la vida no, yo quiero ser, yo digo, ah, tú el chancho es el loco que canta, no sé, el tenor, pero que viene a chupalar tengo súper claro que esto es televisión y tengo que preocuparme de la imagen y lo tengo súper claro yo creo que todavía sigues leyendo la nota ¿quién? ¿por qué? eh, porque no, no seguía la letra, escuché la melodía, no te van a escuchar muy bien me he olvidado en el último tiempo de mí porque tenía que ver otras cosas que en ese momento eran importantes mi hijo si a la gente le gusta lo que Bernardo Cedini entrega pucha, ojalá que gane o que pueda seguir haciendo de la música, ojalá su vida yo no estoy acostumbrado lentamente tan temprano ya llevo más de casi tres años trabajando de noche y he llegado un par de meses tarde tienes que entender lo que no es fácil, que si les gusta es con pasión, pero es con disciplina por un poquito más de humildad, no te haría más estoy chata que me pongo, soy como un niño sentó tanta presión en el colegio acá, rendí y no puedo he pensado tantas veces retirarme de la cama sobre el escenario están los once finalistas los once participantes que van quedando en la competencia señoras y señores junto a sus coaches quienes los eligieron de Marcos Yunas el aplauso para y el señor galán Bernardo Cedini de la mejor voz de América la baladista romántica Miriam Hernández Luis Tapia Natalia Santander Marcela Contreras y Liliana Inostrosa de Américo junto a él Alexis Salinas Franco Figueroa y la señorita la más pequeñita Francesca Díaz ahí están entonces nuestros once finalistas junto a sus coach que además se los han preparado no aquí no problemas en los talleres ya lo van a ver ustedes en las notas de cada uno señoras y señores tengo dos noticias que entregar como siempre una buena y una mala la mala es que cada capítulo vamos a conocer algunos de ustedes que van a tener que dejar el programa para siempre en la primera gala fueron tres los eliminados en la segunda se fue un eliminado Natalia Teichler del grupo de Américo y esta gala va a tener un nuevo eliminado uno de ustedes va a dejar la competencia para siempre y va a dejar de lado por ahora el sueño de convertirse en el mejor de Chile y el premio de 20 millones de pesos la buena noticia es que ya lo sabe el público a través del mensaje de texto ha votado durante el capítulo anterior para salvar a uno de ustedes que hoy va a cantar pero está inmune no podrá ser eliminado no importa la nota que obtenga no va a ser evaluado de hecho pero si nos va a mostrar su talento sigue en el programa y desde ya está instalado en la cuarta gala del mejor de Chile donde solo nos importa tu voz por decisión del público en casa el señor Bernardo Zedini ha sido salvado por el público Bernardo sigue la competencia saluda a su coach que lo salva allá el público felicitaciones contento me imagino muy agradecido sobre todo agradecido agradezco a las fans a las chiquillas que editan por usted gracias nada más que sí no me lo esperaba simplemente gracias ok yo los invito entonces a prepararse ahí están nuestros once finalistas con el aplauso enorme de las tribunas del público y también de todo Chile recuerden que usted puede votar desde ahora para salvar así como Bernardo a su favorito en esta gala y dejarlo inmune para la próxima gala la cuarta aquí en el mejor de Chile simplemente envíe su nombre el nombre corto al 7777 además se puede llevar 300 mil pesos si yo me voy a mover al centro con el aplauso nuevamente de ustedes junto a la orquesta del mejor de Chile para presentar al jurado del mejor de Chile el aplauso enorme para ahí está tiranme la tiran en cámara muéchenmela miren cómo está morena vivía seria bronceada todavía la mujer del momento Raquel Argandoña oye Raquel perdona cortito antes de pasar a tus compañeros del jurado Bernardo salvó ileso digamos increíble que él habrá votado te acuerdo que hablamos de que él Bernardo yo creo que sí bueno y si no votó ella voté yo también ah sí ok oye pero fíjate que tiene súper popularidad en el grupo mío el de la tercera edad porque es el grupo suyo sí o no mira sí ese grupo suyo no es el señor que está al lado no 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 el grupo mío es el de la tercera edad el Raquel que además les tengo un anticipo ya se viene en la sargandoña que lo voy a mostrar porque me pasaron material inédito el aplauso para un señor de la radio de las comunicaciones de nuestro país Pablo Aguilera cuántas primaveras ya que estamos en primavera cuántas primaveras entera usted que se mantiene tan bien señor Aguilera la verdad es que ya no tengo memoria usted no dice la edad mi tío Al ya me borró la memoria pero son muchas pero yo voy a decir la frase bien bien raja yo le he hecho como 50 sí años me refiero en la radio ya llevo 52 años de rato me quedé corto me quedé corto muy bien Pablo bienvenido al programa como siempre y la mujer estricta ella se fija en cada detalle que el timbre de voz que el oído bueno yo no tengo nada de oído pero es la especialista el aplauso para Javiera Parra oye como la quiere la gente mire bueno hay cariño hay cariño hoy día alguna precisión antes de empezar algo para exigirle a los 11 finalistas sí corazón corazón arriba del escenario eso es lo que estamos usted ha dicho mucho eso de que la interpretación tenga que ver con la letra bueno vamos a ver que pasa hoy día con estos 11 finalistas ahí está el jurado saludamos a la orquesta del mejor de Chile vamos a backstage Jean-Philippe lo vi muy bien vestido en los pasillos se mantendrá así muchas gracias yuli que es lo que te gustó mi corbata el gilet que fue lo que más hola al público como están oye muy bien vestido Jean-Philippe están los coach contigo ya me imagino vamos a ir conversando durante el programa estuvo que esto fue un ring de boxeo la semana pasada estuvo picantito la semana pasada vamos a repetir exactamente lo mismo están los coach preparados para ver cuál va a ser la impresión de todos los participantes y mucho más muy bien señoras y señores comenzamos con el programa Raquel le dijo la semana pasada que faltaba algo en términos de como manejarte un poquito más sexy y bueno él dice que hizo caso a todas las críticas esta fue la semana de Luis Tapia mira me gustaría verte más sexy no sé si soltarte un poco el pelo algo algo no sé yo creo que tú puedes hacerlo sobre lo que dijo Raquel la verdad que me me sorprendió no esperaba que me dijera algo así no estoy acostumbrado a esa situación no soy un conquistador ni un don Juan ni nada te dijeron algo ese día el jurado del pelo hasta dónde llegarías tú te cortarías el pelo por ejemplo sí me cortaría el pelo pero tienes ganas de cortarte el pelo yo tenía ganas de cortarme el pelo hace tiempo tal vez seguir con el pelo hacia atrás pero corto no sé o intentar un cambio que no sea que no me cambien a Luis hola Luis ¿cómo estás? hola bien bien ¿preparado para el cambio? ah sí nervioso pero pero decidimos ya le duele duele es algo que que debía ser me voy sintiendo me voy sintiendo diferente me gusta feliz feliz contento ¿me gusta? sí siento que he tenido que postergarme me he olvidado el último tiempo de mí porque tenía que ver otras cosas que en ese momento eran importantes mis hijos siempre ellos son los más importantes el cambio de look me da una seguridad mayor creo que en el escenario se va a notar en la próxima presentación hola niños ¿cómo están? hola May a ver por favor me parece espectacular me encanta además el hecho de que hayas querido cambiar me encanta tienes muy lindos rasgos vas a ver el seductor que te vas a convertir el seductor que te vas a convertir vas a ver si bien en algún momento me sentí morir ahora Luis nació de nuevo de repente te da por volverme a buscar por hablar de los dos y salir a cenar tal parece que yo te hice falta de más que no fuiste feliz con tu otra mitad de repente te da por volver a sentir quien es el que en verdad sabe hacerte feliz pero se te olvidó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tú libre para elegir y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde que se moría por llenarme de detalles y palabras amables si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte se encargaba de la mía con coraje y logró conquistarme y ese alguien una noche de locura interminable le entregué mi cariño mi cuerpo mi alma mi mente y mi ser como tú ya no sabes que se encargó con coraje con coraje con coraje con coraje con coraje ¡suscríbete! Se te olvidó, se te olvidó decirme adiós y abrí a mi puerta para otro poder. Muy bien, estamos abriendo esta noche esta tercera gala con Luis. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Oiga, ¿se cortó el pelo? Veo que le hizo caso un poco a los consejos estéticos que recibió. Sí, bueno, perdón. Tomé en cuenta los consejos, la apreciación que me dio Raquel. Está más delgado, ¿no? ¿Cómo? Además, sí. Está muy bien. Oye, perdona, pero más allá de lo superficial que puede hacer un corte de pelo, ¿no? Tiene que ver con el estado anímico tuyo, ¿no? Sí, ¿no? Hace un par de años que no hacías cambios. Ya hace dos años que estaba con el pelo largo y la verdad que fue un cambio de todo. En realidad me siento muy diferente ahora. Me gusta lo que veo. ¿Te sientes bien? Sí, sí. Bueno, yo les deseo mucha suerte porque este momento es momento de evaluación en el Mejor de Chile. Muy bien. Recuerden que los tres jurados ponen nota. Ese es el 50%. El público ya está votando. Vamos a conocerlo al final. Con sus tecleras también pone nota y se notó el 50%. Pero solo uno de ustedes va a expresarse. Antes de ir con la evaluación de Luis Raquel, ¿usted le aconsejó algún tema estético? Sí. ¿Le parece que se dio? Luis, te felicito. Estás mucho más delgado. No sé cuántos kilos has bajado. ¿Tres por ahí? De verdad, no sé cuántos kilos. Sé que dos tallas por lo menos sí. No, yo creo que es unánime el corte de pelo. Hace dos años que no te lo cortaba. Además, sí. Yo creo que viene muy bien después de una desilusión amorosa, un cambio de look. Eso te hace más seguro y enfrentas muy bien la vida. ¿Usted está por eso con un cambio de look también? Exactamente, Julián. Ah, no le fue tan bien allá en el... No, porque... Eso se va a ver después. Pero te felicito, Luis. De verdad. Muchas gracias. Oye, Javiera, vamos a la evaluación técnica de Luis. Mira, me parece que demostraste hoy día, Luis, que no solamente eres un baladista. Eso es muy interesante. Demostraste versatilidad. Lo único que tengo que decirte de entrada es que cuando uno entra a un escenario, por lo menos es mi apreciación del contacto que uno tiene, de la comunicación con el público, en vez de entrar a la cámara, uno primero entra, ve al público, se conecta con el público. Yo sé que estamos en un programa de televisión y me parece fantástico que después acusa, recibo de la cámara. Pero el primer contacto es con el público. Luego de eso, creo que tuviste una entrega total y creo también que tu actitud ha cambiado mucho. O sea, creo que te cortaste en ese pelo una pena. Te cortaste una carga, una especie de mochila que llevabas que te hacía, sí, no sé, interpretar bien las baladas. Pero se nota que ahora te alivianaste y creo que eso se agradece. Sí, así es. Muchas gracias por sus palabras. De verdad que sí tengo que agradecer de manera muy especial al programa, a toda la gente, porque me ha ayudado muchísimo en lo personal. Perdón, lo que dice la Javi me parece súper importante esto de la conexión, ya sea con las cámaras, con el público. Pero la Miriam, ¿no está muy de acuerdo o no, Jean-Philippe? Acá me encuentro con Miriam, Yuli, porque estábamos analizando lo que dijo Javiera. ¿Qué te pasa a ti con el primer contacto al público? No, no, es que no esté de acuerdo. Lo que pasa es que estaba dando comentarios y de repente dije, sí, es relativo, tiene razón. Javiera, siempre el primer contacto con el público. Lo que pasa es que efectivamente como un programa de televisión, evidentemente es importante también que vaya y ataque un poco la cámara, ¿no? Lo pensé, pero es relativo, en realidad no, es que no es estar en desacuerdo, ¿ah? Lo único que digo es que el primer approach tiene que ser al público. Exacto. Es una buena recomendación. Notas, por favor, quiero ver en pantalla para esta actuación que abre esta tercera gala. Ahí está. Seis. Seis. Y seis. Promedio seis. La excelente evaluación que solo representa el 50%. Quiero que lo pongan en pantalla, por favor, a Luis, porque la gente en casa, sí, claro, puede, a través del SMS 7777, ayudarlo. Si es que, bueno, usted sigue en el programa, para la próxima gala puede quedar inmune, ¿cierto? Y salvar ileso, pase lo que pase. Al 7777, vota por su nombre. Señor, que le vaya muy bien. El aplauso para esta primera interpretación de Luis. Y a continuación, nos vamos con un muchacho que está en deuda con, no con el público, con su coach. Solo olvidó la letra de la canción, tuvo problemas en la semana. Esta es la semana particular. Y quizás un poquito con exceso de confianza de Franco Figueroa. Miren. El nombre de quien ha sido elegido por el público en casa, como el más popular de la primera gala y sigue en el programa, sí o sí es Franco Figueroa. No imaginaba que podía ser el inmune, pensé que iban a ser otros porque tiene más como barro. Así que me siento feliz y agradecido de Dios de esta oportunidad. Yo quedé así, mal así, pero mal así, como de alegría, así, feliz, contento, porque sentí que Jesús me había premiado. ¿Cuántos creen en un Dios poderoso? ¡Dale un grito de juicio! Yo llevo años con mi familia yendo a una iglesia que queda acá en el centro, se llama La Roca, y la manera que seguimos a Jesús como muy particular, porque no es religiosa, no es con estructura, no, sino que nosotros seguimos libremente a Jesús. ¿Ya es inmune con la sangre de Jesucristo? ¿Ya va a ser inmune? Porque usted va a votar... Puedo ir caminando, tomar la micro, y me pongo a conversar con él, como si conversara solo. Pero la verdad que cuando yo converso con él, siento en mi corazón que él me responde. Franco ha crecido siempre con el Señor, siempre le ha servido, se los entregué al Señor, porque sabía que era una decisión muy importante, que iba a marcar y que era la mejor decisión que yo podía tomar en mi vida. Ha sido difícil poder acostumbrarme a cantar música nueva en el programa, porque yo siempre canté música cristiana, cantar canciones románticas era como un terreno distinto, porque yo cierra mucho los ojos, no me expreso tanto, porque con Jesús es como tú querías hacerlo. Esta vida loca, 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 por buscar otro lugar, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar. Veo que todavía sigues leyendo la letra. Sí. ¿Por qué? Porque no seguí la letra, escuché la melodía, ¿no? Ah, ya, súper bien. Te voy a estar súper bien. ¿Cómo voy a interpretar algo que ni siquiera me lo sé? Vamos atrasadísimos. ¿Qué te puedo sugerir si recién te estoy aprendiendo la letra? Lo primero que te puedo pedir es que te aprendas la letra, que te aprendas la canción. No pude aprendérmela porque salí con mis papás, ¿no? Ah, cinco minutos, Franco. Sí, sí. Cinco minutos, todos los días te aprendí. Si no hay excusa, ya no te lo aprendí. Don Franco me sentí bastante frustrado, muy triste y decepcionado. Espero que pueda superar esto, que demuestre más preocupación y que tenga una actitud más madura, una actitud más profesional. Eso es lo que me está faltando. Que tú me faltas, quiero darme al alma, el consuelo que le falta, porque el pensamiento no llega en el tiempo y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no entiendo nada. Ya no entiendo nada. Esta lejanía loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Y aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Tan loca como yo, porque a mí me toca esa vida loca. Ah, es muy nervioso, Franco. Además, veíamos ahí en la semana el tema de la letra. ¿No fue fácil? La verdad, no pude aprenderme la canción en la semana porque hice otras cosas, pero... ¿Por qué no...? Porque era la semana el 18 y practiqué la canción. ¿Carpón? No. O sea, sí, comiendo carne. ¿Tú no tomas nada, no bebes nada? Somos dos, somos dos, ¿ah? Pero... Está bien. ¿Tú sabes? Eh, tu conexión, digamos, incluso para las fiestas patria, porque hay gente que se lo toma más profundo, que tiene que ver con la cosa más espiritual, ¿no? Con Dios... Ah, no, no, no. Yo celebro las fiestas patria. Mira, son todos, digamos... Sí, somos todos cristianos, creemos mucho en Jesús. Y religiosos, digamos. No, religiosos, no. La religión es más una estructura. Yo practico un estilo de vida. Y ese es Jesús para mí, mi vida. Oye, tu coach te está escuchando. ¿Tienes algo que decirle? Porque esta semana fue particular. Estaba medio... Bueno, la verdad, quiero decirle a México, mi coach, que lo quiero mucho, que lo estivo, y que no quiero decepcionarlo por mis actitudes, que quizás son de niños. Quiero que él vea que yo tengo mucho interés en lo que estoy haciendo, y por eso estoy en este lugar. ¿Qué dice Américo Llam? No, le agradezco muchísimo a... Le agradezco muchísimo a Franco sus palabras, y si tuve alguna reacción, es justamente por lo mismo, porque él sabe cómo me preocupo por ellos, no solamente por el psico, que por todo el grupo, cómo los quiero, que inclusive tenemos prácticas, y cosas muy fuera del programa, pero que solamente nacen por interés. Y creo que lo rescatable de esta situación es que más allá de que Franco no se haya aprendido la letra, o que para mí me haya demostrado un poco de menos preocupación, después de cantar, como lo vimos, como lo escuchamos, es un chico que se puede reponer, y que está dispuesto a demostrar que puede más, así que lo demuestra así, con cariño, y de manera muy franca, muy honesta, así que yo también te quiero mucho, Franco. Un aplauso para ti. Oye, y Américo ya ha perdido a dos participantes de su grupo, me imagino que hay nervios también en él. Este es momento de evaluación. Muy bien. Es el momento más difícil para los participantes. Raquel Argandoña, te corresponde evaluar a Franco Figueroa. Franco, buenas noches. Me has decepcionado por tres motivos. Por favor, vamos a escuchar la evaluación. El público ya sé que se manifiesta, pero vamos a escuchar los argumentos de Raquel. Gracias. Tú estuviste inmune la semana pasada, por lo tanto, debes responderle a ese público que votó por ti. Deberías haber sido más responsable y haberte aprendido la letra. No es justificación el 18 de septiembre. Estábamos todos igual en fiesta, pero con los que tenemos que trabajar, trabajamos. No puedes hacer perder el tiempo a tu coach. Yo creo que tú tienes que ser muy responsable. Muchas personas quisieran estar en tu lugar de tener un profesor como Américo. Creo que te sentiste seguro. Llegaste a esa clase sin haber aprendido la canción, porque a lo mejor dijiste, bueno, yo estoy inmune, soy muy seguro. Por eso me decepcionaste. Pensé que cada día tienes que entregar más a tu público. Ojalá te sirva de experiencia. ¿Quiere decir algo? Quedó golpeado. Además, otra cosa, tienes 18 años, ya no eres un niño, ya eres mayor de edad. Y cuando la Raquel se molesta, se molesta. La verdad... Por favor, así como el público se manifiesta con las tecleras, el jurado también tiene derecho a hacerlo. Es la opinión de Raquel. Franco, ¿algo que decir? Bueno, siento que las excusas pueden agravar la falta en mi actitud de no poder aprenderme la canción. Pero sí creo que por lo que hice hoy, mi presentación, me he sentido bastante seguro. Siento que Dios me llenó de seguridad para poder enfrentar a este público, poder entregarle lo mejor que tengo. No tengo un exceso de seguridad, no tengo un exceso de confianza por ganar la inmunidad. No quiero faltarle el respeto al público que votó por mí y espero volver a recuperar su confianza como jurado. Julián, perdón. ¿Te puedo hacer la última pregunta y espero que seas sincero? ¿Tú me puedes decir si es cierto que ayer en el ensayo tampoco te sabías la letra? Falso. ¿Te la sabías? Me la sabía, pero estaba tan nervioso... Que se te olvidó. Que se me olvidó. Perfecto, gracias. No más preguntas. Bueno. Quiero aclarar un poco una cosa. Nosotros tenemos ensayos generales y a mí este es un terreno distinto para mí, que me estoy acostumbrando y con las cámaras me tropecé en la letra de la canción. ¿Te caíste? O sea, hablando por la canción y... Pero siento que hoy di lo mejor de mí, lo mejor de mi corazón. Eso. Bueno. Son las opiniones del jurado, está bien. Vamos a ver las notas. Quizás no son tan malas. Notas, por favor, Franco, en pantalla. Seis. Seis, cinco. Y Raquel, la nota más baja. No es tan mala tampoco, un cinco, cinco. Promedio, mi querido, seis. Es un buen promedio, pese a todo. Estás con los ojos brillosos. Déjame decirlo, no sé si se percata la gente en casa, pero yo lo veo así. Estás complicado, pero la nota no está mala. Sí, me da gusto saber que puede también corresponder a Pajol Aguilera, que he sentido que había un avance en la nota, al igual que con Javiera. Me da un poco de... Pero, permítame. Me da un poco de... ¿Qué te da pena? ¿Te da pena? ¿Te da pena? ¿Te da pena? ¿Es autocrítico, digamos, tu emoción? ¿O estás en desacuerdo con lo que dijiste? No, no estoy en desacuerdo. Me da pena. Juli. Sí. Oye, una cosita muy breve. Dígame, Pabli. Sí, ya que fue la mejor nota... Bueno, ese es un asunto nuestro, Juli, ¿no? Ya. Fue la mejor nota de este lado. Yo creo que tienes que hacerle y escuchar muy bien lo que te dijo Raquel, porque tiene toda la razón del mundo y va por tu bien, indudablemente. Muy bien. Señor, promedio 6 hasta ahora es el público acá, con la teclera que va a decidir todo. Mira el frente, por favor, porque la gente te puede volver a salvar. Si es que sigues en el programa de Acá, Inmune, ahí está Franco, 7777, envía a Franco, y te puedes ganar 300 mil pesos y dejarlo inmune. Sí. Que le vaya muy bien. Gracias. Te veo mal, te abrazo. Sí, quiero volver a recuperar su confianza y... Tranquilo. ...y poder tener una buena actitud frente... Pero tranquilo. ...a las demás presentaciones. Eso, ya. Que le vaya muy bien. Un aplauso para Franco. A continuación, viene una mujer de mucho esfuerzo. Todos tenemos distintas capacidades, todos tenemos limitaciones. Ella tiene una limitación física, pero eso no impide que venga hoy, por supuesto, a luchar por seguir avanzando y cumplir su sueño. Ella se quiere operar el pie. Y ella quiere demostrar que puede ser la mejor de Chile. Joana Ollaneder, mira. Mi rutina ha cambiado muchísimo desde que estoy en el programa, porque, claro, tengo que estar viajando constantemente a Santiago, pasan días que no llego a mi casa. Siempre está el cansancio, pero mi cuerpo muchas veces no me rinde lo que yo quisiera, pero mi mente está full. Y yo digo, no, no, me doy... Yo mismo la fuerza digo, no, tenéis que hacerlo y tenéis que cumplir, porque esto es lo que tú elegiste para la vida. Estamos aquí para ganar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este premio? Si ganas, si eres el mejor. Si me gano el premio, me voy a operar mi pie. Llevo muchos años esperando ser operada, y eso provocó que mi pie cada vez fuera deteriorándose mucho más. Y la verdad es que eso a mí me tiene hasta cierto punto súper limitada y creo que también un poco deprimida, porque no me permite hacer las cosas que yo quisiera hacer. Concéntrate en que vamos a hacerlo bien. Sí, esto para mí, para mí, para mí. ¿A tu hijo, para ti, para todo? Sí, para todo. Siente esta canción. Venga, venga, venga. Claramente para una persona con discapacidad todo significa un doble esfuerzo. Movilizarme se me hace súper difícil. Tomando en cuenta que... Que claro, que me cuesta un poco moverme, y yo a veces quisiera poder rendir más, quisiera poder ser a lo mejor una mamá más activa, poder salir a jugar con mi hijo. Y la verdad es que no lo puedo hacer por eso. Creo que si tuviera la oportunidad de ganarme el premio, no lo pensaría dos veces y me operaría mi pie. Porque todos los sacrificios que estoy haciendo en realidad son por mi familia, por mi hijo, por mi esposo. Voy a dar siempre lo mejor de mí, me voy a levantar mil veces si es necesario para demostrar que yo sí puedo ser la mejor de Chile. Yo sabía de alegría, La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Y eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Ay, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer Ay, pero mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero te encontré Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo jamás lloré ¿Te querés operar del pie? Sí, tengo que operarme un pie Y tengo que operarme una hernia umbilical Que tengo complicada Y ahí eso tiene que estar El tema económico Sí, el tema de lucas Como este país Siempre hay problemas ahí Sí, la verdad Estoy en lista Espera, se bujo un montón Así que Pero eso Esperando y teniendo fe Que algo va a pasar Oye Mientras la lista espera No sea en la exposta central Porque ahí debe esperar Como cuatro años y medio Claro, más o menos Joana, mucha suerte Muchas gracias Es momento de evaluación En el mejor de Chile Muy bien Vamos a escuchar A don Pablo Aguilera ¿Qué le pareció La interpretación de Joana? Buenas noches Joana Buenas noches La verdad es que La interpretación excelente Una canción tremenda De Juan Gabriel Que popularizó Fundamentalmente Ana Gabriel Demuestras todo Tu potencial de voz Toda la fuerza Interpretativa Pero la labor nuestra Como jurado Es ir indicando Los pequeños errores Que vamos captando En uno y en otro Porque la verdad De las cosas Que el nivel De los participantes Es excelente No es una frase cliché Pero es así Lo que hemos escuchado Hasta este momento Es muy bueno Entonces Tenemos que ser Un poquito duros En ese sentido Te lo digo Porque hay que ir Comparando los distintos Intérpretes Y el consejo Para ti Sería simplemente Que busques más La originalidad Tu voz es perfecta Pero tienes que tener Un estilo propio Porque te hemos visto En distintas canciones Durante esta semana Y me gustaría mucho Ver ya Realmente Quien es Joana Cuál es Tu verdadera Tu verdadera voz No solamente Interpretar los temas Que otros artistas Han hecho populares Que lo hacen muy bien Por lo demás Pero Tienes un tremendo potencial Y yo creo que Tu Tu punto débil Es quizá Un poquito La falta de originalidad Esa sería la recomendación Muchas gracias Algo que decir Voy a trabajar Pero Usted se refiere Perdón Perdón que me meta Pero usted se refiere Los temas son temas conocidos De todos los participantes No, por supuesto que sí No, me refiero Fundamentalmente A buscar El lado original Para diferenciarse En la interpretación En la interpretación Por supuesto Porque tiene un excelente voz Tiene un chorro de voz Que cualquiera quisiera tener Fíjate que Hay alguien que te quiere retar Muchas gracias Yuli Me encuentro acá con Marco Estábamos comentando Y Marco me decía Recién me están empezando A hacer caso Con todas las indicaciones ¿Qué es lo que falta Para que te hagan caso Completamente? No, lo que pasa Es que uno Cuando está trabajando Ves como va Movimiento O sea, lo que ha dicho Pablo Tiene toda la razón, ¿no? Creo que uno va trabajando En que el artista Tenga su personalidad Tenga su interpretación Su manera de decir las cosas Esta canción es súper difícil Y realmente es muy complicada Hasta para mí Y para cualquier artista Lo ha hecho bien Y hay que trabajar Para tener esa originalidad propia Pero sí que para mí Lo ha hecho muy bien Y básicamente Pues es lo que ha dicho Pablo También ir caminando En ese sentido Pero tiene una voz maravillosa Interpreta bien Y vamos a buscar El camino Para que ella sea Que van a llorar A seguir trabajando entonces Acá con el coach Para tener mejores impresiones Del jurado Muy bien Notas por favor De Johanna en pantalla Vamos a ver cuál es La evaluación Del 50% Del total Corresponde al jurado 5-5 De Javiera 5 de Pablo Y 6 de Raquel Promedio 5-5 La nota más baja La pone Pablo En esta oportunidad Se lleva a su pifiada Su pifiadera Sonríe nomás usted Está bien Bueno ¿Qué quiere que le diga? No está bien Yo estoy contenta Igual la agradecida Yo creo que Yo creo que la labor De toda la gente Que hacemos arte Es siempre escuchar Y crecer en base A las críticas Creo que El que nos critiquen Nos hace mejores artistas Y mejores personas Así que de verdad Muchas gracias Además quiero decir algo Con gran esfuerzo Siempre Para ti Estar acá Y yo sé Todo lo que le has puesto Todo el empeño Así que Te deseo toda la suerte del mundo Ahí estás en pantalla Porque la gente en casa También te puede salvar Si usted sigue el programa Claro La pueden dejar inmune Para la próxima gala 777 Todo certificado Por nuestro notario público Juan Luis Aiz Del Campo Que le va muy bien Besito El aplauso enorme Para Johanna Ollaneder A continuación Miriam la ayudó Con el tema del look Ha sido todo un tema ¿Te acuerdas? Desde la crítica de la Raquel En esa oportunidad Sigue el tema del look Para ella Nuestra profesora De educación física Viene a mostrar Lo mejor de sí Tuvo una semana De aquellas Marcela Contreras Mira Lo que me ha distraído ahora Es el cambio de ropa El peinado Me presenté a un programa Donde solo importaba La voz Y que ahora me molesten A cada rato Con la ropa Y cambiándomela A cada rato Entonces Entonces molesta Y aunque te sigas enojando Voy a sacar Esa belleza que hay en ti Todas las noches De verdad Es show Son luces Hay magia Tiene que adaptarse Y transar un poquito Pensemos ¿Vestido? ¿Sí? ¿O no? No Ok Pantalón Entonces ¿Y no estás dispuesta De repente a lo mejor Con el pelo cambiar Por ejemplo para el lado Usarlo a lo mejor Con cierto volumen Buscar la forma Y acomodarlo No suelto No suelto Ah, no estás dispuesta A suelta Que no me gusta Si ese es algo En zapato ¿Es verdad que no quieres usar taco? Es que no sé andar en taco Entonces para arriesgarme A sacarme la burra Del escenario Tengo súper claro Tengo súper claro Que esto es televisión Que tengo que preocuparme De la imagen Y lo tengo súper claro Pero insisto No por eso Me voy a poner algo Que me imponga ¿Se fijan? Tienes que darle peso A la subida Eso es Eso es Listo Llegamos entonces Marcelita Vamos a ver De inmediato La ropa Leilita ¿Cómo estás? Sé que ustedes Han estado trabajando Para que se sienta cómoda Mira que lindo el color Fantástico Porque ahí te va a quedar Entallada el cuerpo Y la polera Va a ser Escote B Sí Mejor, ¿cierto? Porque le da Le estiliza más Perfecto Sí, exacto Esto nos demuestra Que sí podemos Compatilizar Lo que es show A lo que es también Obviamente El instrumento Que es la voz Que es lo que más importa Pero también se puede llegar A un acuerdo Bueno, ahora creo que Me voy a sentir mucho Más cómoda Con la chaqueta No tan apretada Más libre Así que espero Sentirme en plena Y darlo todo Al cien por ciento Perfecto Así se habla Para regresar Mi sueño Que haré ¿A dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejado amor Lo único que sé Es que ya no sé quién soy ¿De dónde vengo y voy? ¿De dónde vengo y voy? ¿De dónde vengo y voy? Desde que crecí Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele el pensar Que nunca me usarás De mi enamor de ti Mira que el día que de mí El amor es yo Voy a ser feliz Y si con tu amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Que yo quiera a Dios El día que de mí Si te enamores tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y me rezaré Esta soledad De la esclavitud Ese día que Tú de mí Amor El amor es tú Veré por fin Una vez la luz Desde que crecí Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele el pensar Que nunca me usarás De mi enamor de ti Mira que El día que de mí El amor es yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Y ese día que Tú de mí El amor El amor es tú Veré por fin Una vez la luz Muy bien Tremenda voz Gran interpretación Guau, guau, guau Oiga, me encanta de su trabajo Gracias Muchas gracias Me gustó Tienes a Miriam Jean-Felipe ¿Para qué te cuento cómo está Chocha la Miriam acá? Me salió como cuico eso ¿Para qué te cuento cómo está Chocha? Chocha Oye, pero Caballa Caballa la presentación de la Marcia Espectacular ¿Qué te pareció a ti? Mira, a mí la verdad me pareció increíble De cosas siempre sensacionales Hazte ese movimiento Es el Miriam, háztelo tú Con el pelo Con todo el Me gusta esa chascoña Con toda seriedad Es momento de evaluación aquí en El Mejor de Chile Muy bien Javier, ¿a qué le pareció la interpretación? A mí maravillosa pero ustedes son los que valen acá De la Marcela Me parece primero que nada Marcela que estás creciendo como persona en esta experiencia Creo que eso es súper importante porque aunque tú no creas arriba del escenario se te ve más relajada se te ve como más conforme contigo misma incluso No estoy hablando y me gusta también que durante por ejemplo durante los ensayos defiendas que no me quiero poner taco porque me puedo sentir en coma me parece súper bien que sigas defendiendo tus puntos pero al mismo tiempo cediendo O sea y eso te hace una persona más tolerante y se ve primero eso pero quiero decirte también que has crecido siento en un principio te vi siempre abusando mucho de ese glisando que tú haces de ese quiebre en tu voz que haces permanentemente creo que hoy día no abusaste de eso pero de todas maneras quisiera verte interpretando algo que no fuese una balada necesitamos verte en otra faceta necesitamos versatilidad yo ya sé que tú eres una tremenda baladista ahora quiero ver verte en otra y chasconeándote como la Miriam pero a punto notas por favor de Marcela en pantalla mira 6 de Javiera 5-5 de Pablo y un 6-5 de Raquel Argandoña promedio promedio 6 promedio Raquel excelente evaluación la tuya 6-5 si es que sabes que Marcela yo sé que en un principio te molestaste por la crítica que yo te hice pero te quiero felicitar de verdad porque yo creo que hoy día cantaste con una sonrisa te sentiste muy segura como dice Javiera además que creo que te sientes muy cómoda con tu look de hoy día nunca te voy a exigir que uses botas rojas ni minifalda nada pero eres tan linda que yo creo que tienes que mostrar esa belleza de verdad no sé me gusta me gustó la presentación de hoy día ahora me gustaría preguntarte en qué te motivaste para cantar la canción de hoy en la letra no en la letra te inspiraste en alguien no pienso no me estudio mucho las letras y trato de recordar sensaciones sentimientos que alguna vez uno vive y ¿alguno de esos quieres compartir con nosotros? ¿alguno de esas emociones? es que no es nadie importante o sea no es nadie en especial es los sentimientos que uno ha vivido no más pensé que te inspirabas en tu papá no en esta canción no porque esta canción es como de amor de querer a alguien que te ame ok está bien mira más todavía esa parte del que la cantaste con mucho sentimiento me parece muy bien muchas gracias sí interpreta con mucha emoción además yo creo que por allá va backstage ¿cómo está la cosa? Jean-Philippe por favor diga sí que estoy orgullosísima de la Marcela porque efectivamente y me encanta que el jurado también lo haya podido notar el crecimiento que ella ha tenido ha sido impresionante ahora Marcelita lo único que te digo me faltó a mí más risa porque evidentemente se rió pero esta canción la habíamos conceptuado frente a una emoción de mucho temperamento pero a la vez como muy alegre o sea una risa que ella se ve muy linda cuando se ríe tiene una mirada muy especial es lo único que me faltó pero estuvo fantástica siempre es bueno un poquito de risa dice Miriam vamos a ver la tabla de posiciones entonces parcial hasta el momento luego de las presentaciones se han presentado cuatro precisamente de nuestros cantantes Luis tiene un promedio parcial de seis Franco también de seis Marcela también un seis y en cuarto está Johanna con un cinco cinco hasta el momento luego de estas cuatro últimas presentaciones recordar que todavía falta el cincuenta por ciento del público que es tremendamente importante exactamente falta eso que es muy importante la gente está votando con su teclera lo vemos durante el programa pero lo vamos a conocer lo vamos a develar al final excepto las familias que están también ahí en las primeras filas de cada uno de nuestros participantes pero ellos no les pasamos teclera porque si les pasamos teclera va a quedar la grande porque van a votar por su familia muy bien la Marcela está en pantalla por favor para que la gente pueda votar por ella si te siguen el programa claro para el próximo capítulo la próxima gala la pueden salvar dejar inmune porque no sus alumnas votando el 7777 por la Marcela te puede ganar además 300 mil pesos el aplauso enorme se retira del escenario Marcela un beso 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 que le vaya muy bien incluso la orquesta aplaude el próximo estreno de TVN es un docu reality que ya da mucho que hablar gente comenta no les digo yo no tengo twitter pero mira está la grande ahora algunos serán de envidia otros dicen que puede puede otros dicen mira es un docu reality que va a narrar va a mostrar la historia la vida la vida íntima yo diría de 3 generaciones Argandoña ¿cierto? está la abuela está la madre que es Raquel y está su hija que es Kel y todos los que dan vuelta alrededor de eso la zargandoña mujeres de familia vamos a comentarle algo con Raquel pero mira estas imágenes lo único que veo apenas despierto pongo el 7 va a ver el tiempo a Bustamante y las noticias todos los pelandes hay veces la corto porque tanta mentira que hablan porque uno tiene que aguantar porque figura pública no en la educación del pelado tú no has cometido ningún error en la educación del pelado si la tuición la tiene tu padre no puedo hacer nada ¿sabes qué? digo acá y Hernán hola ¿tú sabes si viene el pelado? mira igual para él va a llegar nuevo luego cuando si estrechamos los lazos de repente puede existir la posibilidad de ellos poder volver a entrar a la casa ¿sabes por qué? porque yo a este tipo no lo puedo ver porque cada vez que llega a Chile empiezan los problemas déjame llegar a disfrutar un poco de mi país o sea todavía te gusta siempre me gusta ¿y yo a ti? sí tú me gustas mucho ¿en esta terraza fue po? ¿te acordáis? sí ¿te acordáis? ¿crees que te muestre esto? ¿qué muestra? ay pero si estamos en tres años ¿cuál es tu drama? espero que no me llamaran a la una en la mañana con escándalo ¿no? sí espero que no pero vente po ¿ya me voy al tiro entonces? ya te voy a estar esperando si realmente Pablo ha cambiado de a poco lo voy a ir pasando chao voy con los caras no puedo conferir en ti en nada ay hija pero cómo te fue ay carga míralo duerme conmigo duerme conmigo aló mamá mi amor dime me fue bien ¿qué nota te sacaste? un 5-5 así que pasé con 6 qué cosa más rica es seca esta carga hay que tener que atrobo no mire Pablo sí sí no te dejo aquí no te pongas a llorar no te pongas a llorar pero dime gracias mamita pero mamá pero para de poner conmigo yo te quiero eres bonita encienda la luz de tu pieza para ver cómo está yo me estoy llamando a mi abuela la despierta todas las mañanas como a las 7 de la mañana ya va a cama un besito te llamo cuando me vaya al canal no pero si te casas con Pablo tienes que hacer espérate salud 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 no se piensa en casa salud 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 Doesn't mean I'm lonely when I'm alone When I'm alone I don't have much information because you don't want to tell anything I have some questions that I'm going to see when I see this A ver, ¿cuál es? ¿Al público le gustaría que se case aquel con Pablo? No, no, estoy haciendo un focus Hay que hacerle caso al pueblo ¿Y con aquel con Bernardo Cedini? ¿Y aquel conmigo? Es casado, no, 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 eres casado ¿Quién? Tú eres casado ¿Yo? Sí Ah, verdad Oye, se viene la cercandoña Le dame un aplauso para este docurreality Que va a mostrar la vida de Raquel, de su madre, de Kel De Oscar De varios más que aparecen Cuidado, cuidado, cuidado Oye, quiero darle un consejo Por favor, mire y tomenlo Nuestras emociones van más rápido que internet Porque la vida está hecha con fibras de emoción Así es, Movistar pone a tu disposición la mejor tecnología Que va a la velocidad de las emociones La fibra óptica de Movistar vive la mejor experiencia en internet y televisión Música y videos Streaming en alta definición Y mejor desempeño en tiempos de respuesta para juegos online Todo esto gracias a Movistar, fibra óptica Porque con Movistar, compartida La vida es más Después de ese consejo quiero decir que la competencia vuelve al ruedo Y vamos a hacerlo con una mujer que la semana pasada Ustedes recordarán, demostró todo su carácter Es, a mi juicio, hasta ahora la mujer más polémica De armas tomar Dice lo que piense Quedó la grande con el coach Quedó la grande con el jurado Quedó la grande con el público Quedó la grande con todo Pero tiene un talento local, una voz Ella viene hoy a demostrar por qué merece ser la mejor de Chile Francisca Iribar Observe Di la nota con mucha tensión y me pareció extraño la actitud en realidad Porque claro, se supone que estamos frente a un profesor, a un coach Y además de nivel internacional Entonces a lo mejor un poquito más de humildad notaría mal De pronto hay que escuchar ambos lados de la historia ¿No tendrá el síndrome de la hija regalona? Que siempre quiere la atención No sé, no me voy a meter ahora a pelearme con una hija Porque ya la vamos a reclamar ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Yo quiero discutir, en serio Hija regalona no soy ¿Fran, qué pasó? Estoy chata que me pueden colaborar Soy poco humilde Y que de repente me vea todo rubiecito ¿Qué significa que a mí no me ha costado nada? A mí me ha costado todo Me ha costado todo Y hasta el día de hoy me cuesta No quiero ni empezar a hablar con la fanática Me parece fuera de todo Ya, no sé, ¿me entiendes? No le hemos ganado a nadie Y nos vamos a callar un poquito más, por favor A veces el peor enemigo del artista es el propio persona Eso te lo quería decir el otro día No te lo dije, pero te lo digo El artista a veces es su propio enemigo Humildad, trabajo, vamos para adelante No nos busquemos enemigos gratis Queremos buscarnos enemigos gratis ¿Para qué? Lamentablemente, quizás el ser muy auténtica Me juega un poco en contra ¡Erimos! ¡Erimos! Yo necesito que de verdad me conozcan más Estoy acá por mi familia Más que por mí Lo más difícil de mi vida fue El haber sido mamá soltera dos veces La primera vez, bueno, fue un error que cometí De chica Segundo embarazo Fue a los 21 años Y ese fue de tonta Se me hizo todo cuesta arriba Pero Fue como ya No importa No importa Soy yo y Y mis dos hijas ya Que no me importaba lo que fueran a pensar de mí Yo crecí con ellas Yo crecí con ellas ¡Oh, qué atrozo! Espera Crecí y aprendí con la María Ignacia Ponte tú ¿Cachai? Crecí con ella Y ella es como mi amiga ¿Cachai? Es como mi partner Con la Isi Ya sabía un poco De lo que era ser mamá con la María Ignacia Y con la Isi quizás fue también un poco más Te regaloneo y todo Y he aprendido mucho de ellas además Y bueno, con Lucas Luquita es el conchito Entonces Es la alegría de todos, en verdad, en la casa Con él ya puedo aplicar todo lo que aprendí Tres hijos son todos Son todos Son todos ¡Gracias! 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 Impresionante interpretación de esta gran canción Francisca Ibargney Oiga, qué elegante que está, muy guapa Tiene su carácter usted, ah Descanza la pasada Es que ha sido toda esta semana muy de locos Sí, pero así como todos nuestros participantes Quizás también esa hipersensibilidad Y también ese carácter Tiene que ver con que tú vienes igual que nuestros participantes Todos, vienes por un sueño Tiene que ver con ayudar a tu familia Con eso, ¿no? Solo por mis hijos Tres La mayor de trece, la que sigue de diez Y Luquitas que tiene nueve meses Luquitas Ahí se se ríe Cuando hablo de la familia, cuando hablo del jurado Se molesta No, no, no Querida, es momento de evaluación En el mejor de Chile Muy bien, Pablo Aguilera, te escuchamos ¿Qué te pareció la voz de Francisca? La semana pasada fuiste muy duro con Con este participante Oye, hay una cosa importante que notaron todos los participantes Que las recomendaciones que hemos dado los jurados Ustedes las han escuchado Y yo creo que eso se agradece Porque en el fondo es en beneficio de ustedes La idea no es descalificar a nadie Sino que al revés Indicar el camino que pueden seguir Para ser realmente el mejor de Chile En el caso tuyo Encuentro que tienes Todas las cualidades para triunfar Belleza Prestancia Una voz excepcional Una voz excepcional Pero ojo En esto de la voz De repente usen golosina Una canción muy exigente Muy Que fue muy importante hace muchos años además Y que tiene esta exigencia De manejar los tonos En un nivel que no cualquier cantante lo puede dar Y en este caso No alcanzaste a llegar a algunas notas No quiero hablar de desafinaciones Porque a lo mejor técnicamente me pueden decir que no Pero noté que no alcanzaste a dar las notas Porque a lo mejor te preocupaste mucho De el potencial de voz Que ibas desarrollando Entonces ahí Yo creo que a lo mejor tu coach Te puede indicar Y te puede corregir esa parte Y ahí tenemos ya el cuadro completo Pero noto que estás mucho mejor Y que bueno que hayas escuchado Las recomendaciones pasadas Vamos a ver las notas Para Francisca Ibarne Por favor en pantalla Nuestros tres jurados Se han calificado de esta manera Javiera 5'5 Pablo 5'5 Y Raquel Le da un 7 a Francisca O sea el primer 7 que sale Si no me equivoco Promedio 6 Oiga Raquel Si sabes lo que pasa Francisca Es que yo me identifico mucho contigo Porque cuando uno es directa La gente piensa que a uno le falta humildad El camino no es fácil Pero no cambies No cambies Porque a la larga te lo van a reconocer Así que sigue así Te felicito Muchas gracias Muy bien, coach por favor Jean-Philippe Gracias Julián Marco Yo creo que la palabra que ha sido transversal A lo que pasa con tu representada en este caso Es el tema de la humildad ¿Cómo se ha mejorado eso con Francisca? No, bien Yo creo que ella está en un muy buen camino Creo que está como ha dicho Pablo Escuchando también lo que hablan los jurados Lo que le puedo hablar yo Lo que pueda hablar la gente Porque la queremos Y que queremos que sea la mejor de Chile Y yo creo que va en un muy buen camino Tú llegaste y pusiste los puntos sobre la I Ahí de inmediato Bueno, hombre Uno está aquí para hacer algo Si no me quedo en España Me quedo tranquilito ahí Pero vengo hasta Chile Para ayudarles en lo que yo pueda Y se me va a escuchar a mí Porque yo soy su coach Y yo creo que poco a poco Se va dando cuenta Porque lo que yo también le voy indicando Va por buen camino Creo que has dicho cosas importantes Pablo también Con la voz Uno se engolosina con la voz fuerte No sé si no diría que no ha llegado Pero sí que es una canción muy exigente Porque en un minuto Tiene que dar todo lo que da una canción En más de tres minutos, ¿no? Porque son más cortas las canciones aquí Pero yo la felicito mucho Lo he hecho muy bien ¿La relación entre ustedes está bien? Muy buena, muy buena Le doy un besito desde aquí todo No hay problema Un beso grande, Francisca Muy bien Gracias a Marco Yunas Francisca, mira al frente por favor Porque la gente te puede ayudar Si tú pasas a la próxima gala Te puede dejar inmune Simplemente enviando el nombre Francisca Al 7777 Tú te puedes ganar 300 mil pesos Y ella puede quedar inmune El aplauso para Francisca Lili Barney Que vaya muy bien, querida A continuación Una chica que tiene un estilo rockero Yo diría que se sale del molde De las participantes del programa Porque claro, tiene ahí esa cosa más power Ha trabajado mucho Y ella trabaja además de noche Entonces les ha hecho llegar tarde Algunos ensayos Algunas clases Algunos talleres Y ha generado algún conflicto con Miriam Su coach ¿Querés saber qué pasó? Esta es Natalia Santander Bien Bueno, estar aquí es un proceso difícil Por los horarios primero que todo Por los horarios de las clases Definitivamente la vida del artista es así Uno tiene que lidiar con los horarios Con los tiempos Yo no estoy acostumbrado a levantarme tan temprano Ya llevo más de casi tres años trabajando de noche Yo no me puedo quedar dormida antes de las tres de la mañana O cuatro Entonces no ha sido fácil en verdad levantarme temprano Llego un par de veces tarde Nati, ¿qué pasó? Llegaste tarde Y me costó mucho ponerme la ropa No, pues me duele el cuello, caleta No, vengo llegando tarde Veinte minutos Pensé que ya eran ser diez No, pues tú caras de sueño Uy, que me quiero dormida Estoy con caña todavía Sábado todo bueno Oye, grábenme cuando llego temprano también Sí, po Es una experiencia linda Pero súper agotadora ¿Por qué llego hoy día con lentes? Porque es otra afuera Está lindo el día Tengo... ¿Cómo se llama la foto? ¿Cuánto? Cuando uno la pasa bien Tiene más vida también Uno queda cansado ¿Está ahí bien? Tienen que entender lo que no es fácil Que si les gusta es con pasión Pero es con disciplina Vamos de nuevo, vamos de nuevo De la O a la A hay que trabajar Y ya ¿Por ahí? Y ya Eso He intentado poner todo de mí La Natalia a mí me ha sorprendido gratamente Ella ha hecho un cambio y se le nota Es muy pro Eso es, eso es, muy bien Sí, para mí sí, sí ha valido la pena Y espero que siga valiendo la pena Porque espero llegar a la final Sí, sí ha valido la pena No sé, sí ha valido la pena Yo no sé, si no es así Que no es así No tienes que usar esa trampa Y va a tender esta carrera 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 Natalia, buenas noches Buenas noches Tienes una voz increíble, de verdad Eres muy segura Gracias Eres muy segura en el escenario Se nota que lo disfrutas Además produces algo en el público Que lo mantienes vivo Y eso es increíble Y te felicito muchísimo Muchas gracias, Raquel Muy buen juicio entonces el de Raquel Vamos a las notas por favor Para Natalia, muéstramelas También está la nota de Pablo La nota de la Javi Ahí está 6-5 de Javiera 6 de Pablo Y un 6 de Raquel Promedio 6-1, Javi La mejor nota es la tuya Tú que eres una mujer Que ha hecho tanta música ¿Qué te parece esta rockera Que tenemos en el programa Fantástica? Esta versión además de este clásico Me parece bien Creo que Natalia Privilegia Desangrarse arriba del escenario Por cosas técnicas Que podrían ser Juzgables Como te corriste de la métrica O qué sé yo Pero creo que lo importante Es que la gente se emociona Y vibra Creo que La originalidad también Es súper importante Ella tiene una parada Frente a la vida De energía De entrega Y yo creo que Tenemos demasiados Baladistas en el mundo Yo lo digo siempre Esa es mi teoría Yo creo que Hay que Chasconearse arriba del escenario Atreverse Atreverse Yo creo que Por ahí va la cosa Y por eso yo premio su actitud Dentro de un marco De intérpretes Fantástico Pero que están todos En la misma línea De la balada Oye tan contenta Como estás tú Natalia está Miriam En backstage Me dicen que sonríe No para de sonreír No para de sonreír Oye que buena que es la Nati Me gusta ese estilo Bueno No se vaya Estamos frente Puede quedar diferente No la Natalia sabe que A mí me gusta mucho Ella de hecho Me comentaba que Ella pensaba Que yo como coach Nunca la podría haber elegido Y la verdad es que Se lo he dicho Y creo que Te lo comentaba a ti también Estamos frente a una rockera Que es tan difícil Que una rockera Logre emocionar al público Y Natalia tiene una capacidad De interpretación Impresionante Como lo dije Hace unas semanas También ha sido la alumna Que más disciplinada Ha sido con respecto Al desarrollar Ese tipo de interpretación Así que Mil felicitaciones Natalia De veras Gracias Miriam ¿Vamos a revisar? ¿Tabla? Sí Tenemos tabla Yuli Porque ya se han presentado ¿Cuánto me dicen? Seis De los once participantes Ahí tenemos A Natalia Que está con un 6-1 En primer lugar La Nati Después en segundo lugar Con un 6 Está Luis Francisca También con un 6 Marcela También con un 6 Y Franco También con un 6 Se está quedando Algo atrás Joana Que tiene Hasta el momento Un 5-5 Julián Elf Gracias Pero falta La evaluación del público Que también representa El 50% Todo esto está certificado Por el notario público Juan Luis Sais Del campo ¿Quieres ayudar A Natalia? Este aplauso del público En día Mensaje de texto El 7777 Ahí viene el aplauso Del público Entonces para ella La gente la está apoyando Y la puede dejar inmune Para la próxima gala Nati Besos Gracias Muchas gracias Pase por ahí No me permiso Es rockera Lo mismo lo que le digan Vamos a una pausa comercial Regresamos con la orquesta El mejor de Chile En instantes El fenómeno se acerca Marco Antonio Solís En único y gran concierto El 19 de octubre En el Movistar Arena Y una gran noticia Primeras 6 mil personas Que compren su entrada A través de Ticketek Tendrán de regalo El CD DVD Noche de Luna Con todos los éxitos Del astro romántico Muy bien Estamos de regreso Junto a la orquesta Del mejor de Chile Este programa Donde solo nos importa Tu voz 20 millones de pesos Están en juego Y convertirse En la mejor voz De nuestro país Por supuesto El 50% Tiene que ver con el jurado El otro 50% Tiene que ver con el público Que aplaude de esta manera Dividido en 3 graderías Jóvenes Adultos jóvenes Y adultos Más adultos Público Raquel Como dijo A continuación Nuestro siguiente participante Es la voz lírica Del programa Pero es un lírico distinto El que además Tiene una propuesta Particularmente Diferente A todo lo que hemos visto Antes De cantantes líricos Tiene una propuesta Incluso escénica Y de vestuario Están en esa búsqueda Entre otras cosas El look Alexis Salinas Mira ¿Dónde está Alexis? Bien Súper ¿No? ¿Ese año, Alexis? Bien, vieja Nos demos todo el... ¿Ya? Que haya un desarrollo musical Bueno, Américo Como siempre Un siete Como coach No es para tirarles flores Pero de verdad Que él es muy buen coach Es una persona Que te da la confianza Tú te podías equivocar Y te vuelves a la confianza No estás así como Oye, ¿por qué hiciste? No Además Además te veo muy preocupado De tu look Aparte de ese bozarrón Que tiene ¿Siempre ha sido así? Sí, la verdad que El público se ve Es un respeto Y ese respeto Es justamente Vernos bien para ustedes Chiquillos Porque eso es lo principal Eso es fundamental En un artista Usted no es el único estiloso Yo también tengo lo mismo Me gusta Si esto lo aprueba Alexis Porque estoy Buen pantalón Buen chaqueta Hay que destacar Que el peinado Viene de El peluquero Alexis Con mucho vida Con mucho cariño Hacia mí Me diseñó el peinado La idea es que Todos los compañeros Se vean bonitos, ¿no? Quiero ser un tenor Que rompa esquemas ¿Cachai? No el típico tenor Que de otros países Que van empaquetados Por la vida Así como No, yo quiero ser Que digan Ah, ¿cachai? Es el loco que canta No sé El tenor Pero que es Bien estrapalario Me encanta Aunque hay muchas personas Que de repente Te pueden quedar mirando Así como Oh, FJ ¿Cachai? O lo mismo Él es colorido Como dijo él Los homies Tu narco iría encima Muchos te quedan mirando Así como ¿Cachai? Y bueno Si miras mucho Le digo ¿Te gustó? Obvio Ninguno de mis amigos Se viste Así Porque creo que Quizás No todos los hombres Aprenden a vestirse bien Y el pire en el look De Alexis ¿Qué es el da lleva? Vamos el look Tenés que ser estafaleo Verte distinto Que sea Que sea artista Por el corazón ¿Cachai? Y si no te gusta Me tiráis agua Tírame agua Que se envió Que se envió Que se envió Serenamente 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 Si bien Si bien Si bien Todo esto fue Ni qué decir Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Que para mí Fuera importante Corté Corté Solo una flor Lo mejor De cada instante Y hoy sé Qué firme fui Y qué afronté Ser como era Al fin Al fin Logré vivir Pero a mi manera Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Y ahora sé Que fui feliz Que si lloré También Quiero llegar Hasta el final A mi manera El público de pie Para ovacionar La voz La interpretación La actuación El desplante escénico De Alexis Buena Muy emocionado Además Alexis Déjame decirte Que nosotros Estábamos emocionados Ahí atrás Me imagino Que para ti Después de luchar Tantos años Por buscar esta oportunidad Y llegar a un momento Como este Y ver al público De pie Igual que En las audiciones Recuerdo Cuando se giran Las galerías Te emocionaste mucho Has luchado mucho Por este momento ¿No? Sí La verdad que Así es Julián Efectivamente Es muy grato Ver a todos Como recibieron Porque esto Para mí Y Julián Ha sido Un sueño Que estoy viviendo Que lo espere por años Yo Como dije antes Golpeé tantas puertas En mi vida Muchas puertas Distintos canales De televisión Y estoy muy agradecido Que te viene Por haberme la abierto Para poder mostrar Muchas gracias Agradecer a todo el público En sus casas A la gente presente Por el apoyo Que me han brindado Alento En esas lágrimas En esa emoción En esa lucha Además Tiene que ver Porque ustedes La gente No saben Pero ustedes Dejan Hacer un montón De sacrificios Por estar acá Un montón De compromisos Que quedan de lado Hay temas familiares Hay temas personales Hay sueños Y anhelos Me imagino Que eso también Viene a la cabeza Cuando te emocionas Después de esta actuación Por supuesto Todos los que estamos acá Hacemos grande esfuerzo Para estar acá Yo soy de Viña del Mar Estoy viajando Y viniendo Como todos También De pasada Dejo mi trabajo Yo soy de la Municipalidad De Viña del Mar A todo esto Agradecerle a la señora alcaldesa Virginia Reynato Porque gracias Por la oportunidad Que ella me está dando De darme el permiso De estar aquí Gracias a ella Hoy día estoy parado acá Para poder luchar Por mis sueños Y lucho mucho 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 Por eso Y quiero conseguir Hasta donde más llegue Igual voy a agradecer Esto como te digo Lo estoy disfrutando Lo he pasado muy bien Y que sea lo que el de arriba Quiera nomás ¿Cuál es el sueño de tu vida? Ser un cantante Conocido acá en Chile Y no tan solo acá En muchas partes Trato de hacer lo mejor posible He luchado mucho Y he trabajado Lo que me han dicho Los jurados He tratado de Bueno ojalá que Así como para ti Como para los otros Diez finalistas Que están contigo En esta carrera Por ser el mejor de Chile Esos sueños se puedan cumplir Te lo deseo de todo corazón Pero horas Llega el momento frío Duro Difícil Que es el momento de evaluación En el mejor de Chile Pablo Aguilera ¿Qué le pareció la interpretación La canción Esta particular versión De My Way Como trabaja en la municipalidad De Viña del Mar Creo que el festival de Viña Te espera No sé para cuándo Pero te espera en algún momento Excelente La interpretación Una canción tremenda Original de Polanca Que se la hizo especialmente A Frank Sinatra En un momento determinado Y que tiene exigencias grandes Fíjate que en el caso tuyo Con esa voz Importante que tienes Nunca había escuchado Una versión lírica del tema Y le logras sacar Mucho contenido Logras matizar bien El potencial de voz Con la parte más suave Y eso le da una riqueza Verdaderamente estimulante Ahora con respecto Al desafío que tu dices De no importar Lo que digan los demás Lo encuentro excelente O sea Tal como decía la Raquel delante Con otra De las participantes Creo que esa actitud Es la que tenemos que tener Los seres humanos No importar Lo que diga la gente Cuando uno Lo siente de verdad Y eso se agrade Así que Excelente La participación Muchas gracias Notas Por favor Notas de Alexis Vamos a ver Si el aplauso Y la emoción del público Se refleja también En las notas del jurado Mira 6-5 de Javiera 6-5 de Pablo 7-7 El segundo de la noche De Raquel Argandoña Promedio 6-6 El más alto de la noche Hasta ahora Y Alexis Vamos a backstage Imagino que también Hay emoción ahí Jean-Philippe Las notas más altas Hasta el momento Las tiene Alexis Pero no es motivo Para relajarse Disculpen que ponga paño frío Pero yo creo que acá Hay que mantenerse concentrado Así es Ya nos emocionamos Todos juntos Con Alexis Felicidades por él Pero Alexis viene Con esta tercera semana Con excelentes calificaciones Y eso Eso hace que Él tenga que trabajar Mucho más Que no tenga que desencantar Porque además Tiene una llegada especial Con el público Eso se nota Y es lo que Yo más trato de cuidar en él Que esa esencia No la pierda Que el público Lo siga queriendo Que lo siga acompañando Que sea su Que sea su Su partner ahí Más fuerte Así que felicidades por Alexis Pero Hay que seguir trabajando Tengo algunas observaciones Ya más técnicas Y fuera también De esta tremenda emoción Que además se lo merece Pero tengo algunas También evaluaciones Más técnicas Que tenemos que Que conversar Y algunas cositas Que se nos quedaron En el tintero Que teníamos preparado Que Alexis seguramente Por la emoción No las hizo Pero las vamos a guardar Esta sorpresa Para el futuro O sea no te hizo mucho caso En la presentación No Solamente un par de cosas Que hubiesen sido Hubiesen cerrado fenomenalmente Su presentación Lo aseguro Broche de oro Hay que seguir trabajando Oye no perdona Ni un Américo No si es exigente No la gente se va Muy bien La gente puede ayudar Alexis a través del SMS Al 777 Enviando su nombre Te puedes ganar 300 mil pesos Y lo puedes dejar inmune a él Para la próxima gala Si es que pasas Ahora Hasta ahora La nota más alta De parte del curado Falta ver lo del público Alexis Que le vaya muy bien El aplauso enorme Muchas gracias Gracias Trevente interpretación Esta chica Que es la más pequeña Además del grupo Estuvo a punto de irse En las galas anteriores Pero sigue en el programa Lo ha pasado mal Su coach ha sido muy exigente Y ella hoy viene a demostrar Que todo va a cambiar A partir de esta noche Todo cambia en su carrera Aquí En el mejor de Chile Esta es la carrera De Francesca Díaz Mira Francesquilla Eres muy alegre Eres muy Como Expresiva Y cuando Agarras el micrófono Como que te inmovilizas Un poco A pesar de tu corta edad Yo te tengo que exigir Ahí está la nota Para Francesca 5 5 5 5 Francesca Vamos a tener que conversar Aquí la que está Debiéndonos algo Y lamento volver Tener que hincar el dedo Pero quiero que me escuches Eres tú Francesca Tienes que escucharme Cuando yo te digo Que se note el trabajo Que se note el esfuerzo Que se note que te cuesta Si no hubiese sido Por ese público Te lo aseguro Que la que se hubiese ido Eres tú No sé cómo hacerlo No sé qué hacer Más Mejorar de mí Yo no puedo más He pensado tantas veces Retirarme de acá Sentí tanta presión En el colegio Acá Rendí Y no puedo Los últimos días Han sido Difíciles Y más bien largos El esfuerzo que he hecho Ha sido al doble Porque tengo que rendir En el colegio En el canal Tengo que aprenderme Las canciones Leer los libros ¿Estás dispuesta A este desafío? ¡Uy! ¿Tenemos compromiso? Francesca Ya tengo tu canción Debo cortar esto Y decirte que Tenemos que mejorar Nuestra comunicación Y para que también Tú como niña Con un mayor esfuerzo Me voy a comprender mejor No solo oír Tengo una canción Maravillosa De Juan Gabriel Se llama Caray Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Si nosotros Nos hubiéramos casado Américo ha sido Muy exigente Este último tiempo Con todos los participantes Aunque yo creo Que un poco más conmigo Ya que estaba en las últimas Dos galas De la mano de él Y a punto de irme Avanza Francesca Díaz Un grado de estrés Bastante alto Y no es la plata Lo que a mí me interesa Sino que Que sea reconocida Porque a mí me guste Lo que yo estoy haciendo Y Que la gente Valore esto Que es el canto Si nosotros Nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estaría sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve Pero tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste con una vieja Que es muy rica Y lloré 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 Noche tras noche Caray Noche tras noche Caray Noche tras noche Ahora soy yo Venir feliz Por mi o no caro Cuando te perdí Después Después Yo te olvidé Y te perdoné Que no pude hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo A ti también te abandonaron Y ahora vives Y ahora vives feliz Y desgraciado Fui solo y triste Te dejaron Y sin dinero Sin ella Sin mí Sin nada Caray Sin dinero Caray Sin mí Sin nada Todo por casarte Con una rica Hoy sabes que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray Lo has comprendido Caray Lo has comprendido Ahora soy yo Venir feliz Por mi o no caro Cuando te perdí Después Después Yo te olvidé Y te perdoné Y no pude hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo Venir feliz Por mi o no caro Cuando te perdí Y después Después Yo te olvidé Y te perdoné Y no pude hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Pura alegría Puro sabor Francesca Ya no te tuve Caray Ya no te tuve ¿Cómo estáis? ¿Bien? Súper bien Súper bien Van dos galas Que han sido ahí Hasta el final Sí, hasta el final Difícil Pero la anterior No tanto Pero sí Estaba bien complejo De la situación ¿Todo va a cambiar ahora? Ojalá y Dios quiera Que cambie Ah, vamos a ver Qué pasa Porque es momento De evaluación Para Francesca En el mejor De chip Javi ¿Qué le pareció A la más pequeñita Del grupo? Mira hay que reconocer Francesca Que arriba del escenario Estás mucho más tranquila Te desplazaste Hiciste Digamos Tuvo que ver Tu movimiento Dentro del escenario Dentro del escenario Con lo que estabas cantando Pero también Tengo que decirte Que estamos En un nivel De exigencia Tú mismo Has escuchado A tus compañeros Recientemente Y yo A pesar de tu crecimiento Esto también tengo que evaluarte En relación a los demás En ese sentido Creo que Quizás Tu edad Y tus experiencias De vida Hacen que no puedas Tampoco Dar más De lo que tú das En el escenario Yo sí te creo Que tú estás dando Tu máximo Pero de todas De todas maneras Hay una diferencia Con el resto En cuanto A puesta en escena A desgarrarse Y lo otro Es que también Solamente te hemos visto Interpretando rancheras Que es un género Muy popular en Chile Que tiene muchos seguidores Pero no ha sido Un desafío para ti Porque ese es tu género Y los otros Sí se han arriesgado A cantar cosas Diferentes A las que son su estilo Sí, la verdad A mí también me gustaría Cambiar un poco de estilo Y aprender De los otros también Porque Quiero que sea Un desafío para mí No mantenerme En un mismo estilo Y que Y también quiero aprender Como se hace el otro Me he criado Tanto en la ranchera Que me he mantenido Mucho en eso Y como que Me siento encerrada En el estilo Muy buena esa actitud Creo que Creo que esa es la actitud Tú estás aquí Viviendo una experiencia Increíble Todo lo que estás Viviendo Tienes que atesorarlo Porque realmente Piensa que Muchas de las personas Que están allá atrás Han pasado 20, 30 años Para llegar a donde Tú estás ahora Por lo tanto ya Siento yo Que eres ganador Ya, no más rancheras Por favor para Francesca Quedó claro Pero Vamos a ver Qué tal Notas por favor 5 de La Javi 4, 5 de Pablo Y 4 de Raquel Muy bajo 4, 5 El promedio Hasta ahora Despierta La ira del público Raquel Raquel brevemente Portió el 4 Fuiste la nota más baja ¿Sabes lo que pasa? Yo creo Yo creo que La gente no le gusta Bueno el público El público se manifiesta Después con las tecleras Y eso puede Contrarrestar Lo que pasa aquí Con el jurado Raquel Yo creo que Francheca Sabes que Se ha mantenido El programa Porque Como dice Javiera La ranchera Es un ritmo Muy popular Y la gente Te apoya en eso Ahora A mí también Me gustaría Verte en otro estilo Porque en estas Tres Galas Siempre Siempre te hemos visto Cantar ranchera Me gustaría Verte cantar Otro estilo Para así comparar El nivel Como dice Javiera Está muy exigente Está muy alto Y esa es nuestra votación Pero sigue adelante Lo tuyo Reconozco que estoy Un poco encerrada En la ranchera Pero también Me gustaría salir Pero ese No encuentro Que sea un motivo Para nota tan baja Si yo no elijo Las canciones Julián Buen argumento ¿Qué pasa en backstage? Julián Lo que pasa Es que acá Américo Cuando escuchaba Algunas impresiones Del jurado Lo notaba Algo ahí Molesto Pero luego Conocer las notas Te cambió la cara ¿Fueron demasiado Lapidarios? Si Si fueron Lapidarios Porque Si bien es cierto Se le ha venido Semana tras semana Jugando A A Francesca Por un estilo Y como lo dice ella Tampoco no Quiero hablar Con algo que tenga A ver con la producción Pero es un poco El estilo que se le escogió Lo que ella tiene que defender Por ahí Para que no se tope Con ninguno De los otros participantes Y no porque sea Música popular O sea música ranchera Eso no quiere decir Que no tenga niveles De exigencia Esta canción la cantó Una tremenda intérprete Es composición De un tremendo Compositor y autor Como lo es Juan Gabriel Donde Donde hay mucha música Hay mucho Hay muchos cuentos ¿Están injustas las notas? Yo creo Yo creo que Los comentarios Siempre son asertivos Y son muy aceptables Y nos hacen bien a todos Pero Creo que no debemos No debemos reflejarlo En la nota Francesca Si bien es cierto Yo la semana O la gala anterior La puse al nivel De todos De hecho Poniéndole más piso Al jurado Para que se entendiera Que esto es una competencia Justa Pero también creo que Es justo Incentivar a una niña Tan talentosa Como lo es Francesca Ella también se merece El cariño Y se merece una mejor nota Y técnicamente Raquel quiere comentarte algo ¿Sabes lo que pasa? Que Américo como coach También debería defender A sus alumnos Aquí no estamos Para pelear el jurado Con el coach Pero tú deberías También haber exigido A la producción Que le cambiaran el estilo Américo Yo voy en Te cuento toda la razón Raquel Uno también tiene que Tratar de imponerse Y proponer cosas Pero yo también No quiero Lo quiero crear No, no, no Si estamos Aquí tiene mucha razón Raquel Solo es para exponer Distintas cosas Y ahora estoy defendiendo A Francesca Con algo tan justo Como es la nota Porque técnicamente Lo hizo muy bien Muy bien Y Y se merece la nota Que se merece Aquí el estilo Lo discutiremos después Y con calma Y con la producción Lo hablaremos Y trataremos De buscar el mejor camino Para Francesca Arde la polémica Javi No, en ningún caso En todo caso Decirle Américo Que nosotros Menospreciamos Por lo menos yo El género De la ranchera Como género Ni como que Tiene poca dificultad Para nada Lo que pasa Es que a nosotros Se nos hace más difícil Poder ponerte a la par Con los otros Para poder compararte Sí, pero Me da la impresión Que Y no hay para nada Un menosprecio De que la ranchera Es un género popular Ni mucho menos Me da la impresión De que Más que hacer la diferencia Hacer los alcances Me da la impresión Como que estamos Culpando a Francesca Por defender ese estilo Y no De verdad yo creo Que una niña Talentosa como ella Merece más incentivo Es lo que trato Y yo me la juego Todos los días Por buscar las palabras Precisas Para ella Y educarla Para acompañarla Pero también creo Que su punto es Súper defendido Ahora perdón Yo me voy a sumar Un poquito a los américos Solamente para preguntarle Porque por ejemplo La Natalia Es rockera Le presentábamos como rockera Y todas sus versiones Alexis más lírico Más por ese lado No es lo mismo Sí, pero también Le hemos estado Conte tú Alexis cantó Volver a los 17 En una versión Totalmente distinta Hace un par de programas O sea, había un esfuerzo Por mostrarnos a nosotros El mejor de Chile No puede ser Un cantante de ranchera Exclusivamente Esa es mi visión Quizás ustedes Lo ven de otra manera Yo pienso que El mejor de Chile Bueno, está bien Es la opinión del jurado Está bien El público también Se va a manifestar Exacto Nosotros tenemos Un porcentaje de la votación También el público El que sigue Vamos a ver Vamos a ver El controlcito Que le pueda dar El público Con el 50% Puedo decir lo último Ojalá Ojalá poder Que En el público Depositar la confianza De que Francesca Siga en competencia Y así yo Tener la posibilidad Y sobre todo Francesca De que la próxima gala Nos pueda mostrar El tremendo talento Que tiene En otro estilo Así que le pido Al público Y a la gente También en la casa Que la acompañen Que vote por ella Porque se lo merece Bueno Américo Justamente la gente En casa puede ayudarte Francesca Es el que sigue En el programa Dejarte inmune Para la próxima gala Enviando tu nombre Al 7777 Te puedes ganar 300 lucas Y tú Seguir en el programa Inmune En la próxima gala Si es que todo Va bien Besos El aplauso Para Francesca Arde la cosa acá Bueno está bien Todas las diferencias Entre el público El jurado Los coaches Así es la vida Liliana Inostrosa De alguna manera Ha tenido problemas Con compañeros Aquí en el programa Sí claro Dicen que hay un rumor Que da vuelta Por ahí Que da vuelta No tengo muy claro Cuál es el rumor Pero parece que Algo está pasando Miriam trata de Enreglar todo el asunto No fue una semana fácil Liliana Inostrosa Algo me suena raro ahí Cómo olvidarte Si nunca aprendí Cómo olvidarte Si nunca aprendí Cómo olvidarte Si nunca aprendí ¿Qué le pasa? Me da pena ¿Por qué le da pena? Ay no sé Que ya Pero a ver ¿Por qué le da pena? Cuéntame Pero es que me cuesta Miren de verdad Me esfuerzo mucho No quiero que en la vida Liliana Te pasen a llevar Supe que una compañera La Francisca Había dicho como Cosas de mí Que yo había hablado Liliana Algo se llama No lo conozco mucho Tu destino Es todo el mío Creo que nos ha ninguneado Un poco por ahí En una entrevista Dijo que nosotros Solamente éramos rellenos Y que ella era La estrella Del programa Los chicos De otros equipos De los otros equipos Han dicho que tú Diste una entrevista En Pomagre ¿Es efectivo eso? Y que hablaste De que tú eres la estrella Y que los demás Estaban de relleno Igual todas las chiquillas Me dijeron Se acercaron a mí Y me dijeron Que se sentía La mala onda Que había conmigo Alguien me quiere dejar mal No sé por qué En todos los medios Existe envidia En todos los medios Existe como este bullying Que hoy en día Le llamamos No hables No digas nada No increpes a nadie No preguntes Por qué no te interesa Tú no lo hiciste Y punto Cuatro mala leche Que no Que hayan esas cositas Por atrás No debería ser Muy feo Una cosa súper baja Vender inventando algo Para sobresalir Una que Ya no me importa La hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes De mi habitación Y es importante Al menos decirte Que esto de tus seres No duele Y no sabes cuánto Ven aparece Tan solo Comunícate Que cada hora Es un golpe De desolación Es demasiado aburrido No estar a tu lado Ven que mi alma No quiere dejarte ir Que en los minutos Me acechan Aquí todo es gris Que alrededor Todo es miedo Y desesperanza Ven que nunca imaginaba Cómo era estar sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Que aquí no queda Nada de nada No me enseñaste Cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has sido Y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo Si todo acabó? No me enseñaste Cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has sido Y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo Si todo acabó? No me enseñaste Cómo estar sin ti Cómo olvidarte Si nunca aprendí Cómo estar sin ti Cómo olvidarte Liliana El aplauso también de pie Del público acá En dos de las tribunas Espectacular interpretación Cómo lo sentiste Yo me sentí Segura hoy día Más segura Con todo Feliz Feliz Súper feliz Hoy día Siento que Hoy es un gran día Para mí Hoy puede ser Hoy puede ser un gran día Para mí Querida Es momento de evaluación En el mejor de Chile Para ti Raquel ¿Qué le pareció la interpretación De Liliana? A ver Liliana Buenas noches Puse mucha tensión En lo que te decía Tu coach Miriam Dice que siempre Tratas de cambiar O algo pasa con las melodías ¿Es cierto o no? Sí ¿Por qué te pasa eso? Es que Siempre he cantado Como yo quiero Así como Sin experiencia Como me nace En realidad Ya Entonces soy muy de piel Bueno Tú dices también Tú dices Pero dime una cosa Ahora que tu coach Te ha ido preparando ¿Sientes que le haces caso a ella? Me ha costado mucho ¿Ya? De hecho Nunca en mi casa Nadie me ha retado en mi vida Nunca Y Miriam ¿Nadie te ha retado en tu vida? Nunca Es que nunca me he portado mal Parece No sé Ah Pero aquí Sí Aquí lo sentí Y me ha servido muchísimo Miriam Quería decirte algo Perdona Muchísimo Tiene un color de voz precioso Creo que esta noche Ella se sintió más segura Y sí lo demostró No la reto en realidad Porque quiera retarla Sino porque sé que puede dar mucho más Yo se lo he dicho a ella Pero te hizo caso, ¿no? Con la línea melódica Sí Finalmente hizo caso De hecho se grabó Y recordó la canción ¿Pero lo que le dijiste en el ensayo? Sí No, sí lo hizo Lo que pasa es que Liliana tiende Más que todo No es que uno le determine Tienes que cantar Y debes cantar eso Sino que hay unas líneas melódicas Que se deben respetar Porque le dije que Si ella cambia Demasiado Podría parecer Aparentemente para el jurado Como muchas variaciones A la gente no le gusta De repente ¿Desafinación? Podrían pensar de repente Que hay una pequeña desafinación O que la gente rechaza Entonces le digo Trata de ser respetuosa Con la melodía ¿No? Pero lo ha hecho Pero esa es la indicación No es quitarle la piel Porque yo soy De las personas que pienso Que uno debe extraer Lo que tiene cada intérprete No decirle Tú tienes que mirar para allá Tú tienes que caminar De esta manera ¿No? Sin embargo O sea Se le dice Básicamente la intención Con la que tiene que enfrentar Una canción Bueno ¿Muy bien? Perdona Gracias Miriam Miriam Tú también dijiste Que te cuesta expresar En tus presentaciones Pero creo que hoy día Lo lograste Te sentí segura Así que Hace mucho caso Tiene que ser mucho caso Hoy me sentí muy segura Y gracias a Miriam Que ha sido una gran madre Aquí en el programa Para mí Me ha servido demasiado May Todo increíble Ahora Veamos si eso sirve En las notas Que por lo menos Representan el 50% Notas del jurado Por favor Para la Lili 5, 5 y 5 Promedio 5 Hasta ahora Más o menos No más No te gustó mucho No se reflejó Eso es la nota Pero a esperar Con tranquilidad Backstage Tabla Tienes hasta ahora ¿No? John Filipe Por supuesto que sí Tenemos tabla De posiciones Cuando quedan solamente Dos participantes Esta noche En primer lugar Está Alexis Con un 6, 6 La nota más alta Natalia Con un 6, 1 Nuestra rockera Con un 6 Están Luis Francisca Marcela Franco Y después pasamos A Johanna Con un 5, 5 Liliana Que se acaba de presentar Con un 5 Y Francesca Con un 4, 5 La nota más baja Son las notas parciales Falta todavía El 50% Que son ustedes El público Que está presente en el estudio Así es Ahora aquí está No muy contenta ¿Sí? No, yo quiero decir algo Siento que lo he hecho Ahora lo hice mejor Quizás No sé qué evaluaron Pero yo Hoy día lo pasé increíble De verdad Lo pasé muy bien Sentí la energía del público En buena onda Para mí Y yo me voy contenta Con eso De verdad Esa mi chica de Pomayre A ver Vamos a ver Qué pasa después Con la del público Muchas gracias Y la de Maibo Por su apoyo Que tiene que votar Ahora la gente Se puede ayudar Que sigues en el programa Ahí mira al frente Por favor Al 7777 Es para que la gente Esté votando por ti Y dejarte inmune Para la próxima cara Si es que todo sigue Como tú esperas Por supuesto Que te vaya muy bien El beso Un aplauso para Lilian Muchas gracias A continuación Se presenta Nuestro único participante Que está inmune Claro Él hoy no va a poder Ser eliminado De hecho no va a ser evaluado Ahora sí Viene a mostrar su talento Él se bate ahí Entre ser un profesional exitoso Y dedicarse a esto De la música A ser rockero El galán El hombre más esperado De la noche Quizás por muchas chicas En nuestro país Bernardo Cedín Bueno mi semana Ha sido bastante corrida Entre el trabajo La familia La morola El canto Practicar la canción Las clases He tenido que ir Practicando mucho En los tiempos libres En el auto Cantando Bernardo Oficinista Es el Bernardo Que tiene obligaciones Que cumplir Las trato de cumplir De la mejor manera Mi día normal En la semana Es ir a la oficina Temprano Tratar de Hacer que la mañana Cunda lo más posible Correr a la hora De almuerzo Al canal Para mis clases Con mi coach Con mi profe Después volver Corriendo a la oficina Para tratar de llegar Lo antes posible Y no salir tan tarde De la pega Para poder llegar A una hora Razonable a mi casa Estar con mi familia Con mis papás Es súper bonito Ver a Urijo Teniendo estas posibilidades Haciendo el esfuerzo Que está haciendo Yo voy a dar Lo mejor que tengo Voy a seguir Mejorando Voy a seguir Esforzándome Es tu sueño Tu pasión Juega telantera Y muestra Lo que eres Y lo que te gusta Y que te vaya bien Si a la gente Le gusta lo que Bernardo Zedini Entrega Ojalá que gane Ojalá que Que pueda seguir Haciendo De la música Ojalá su vida Ojalá que sea ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uh! Oye, le puso color, ¿ah? Al suelo y todo... ¿Qué tal? Bien Buena canción esta de que intento Ahora está inmune ¡Gracias! 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 Muchas gracias ¿Qué? ¿Por qué se ríe la orquesta? Si es para mí o no Ya Es momento más que de evaluación Es momento de opinión Bernardo, acompáñame por favor Pablo, breve concepto Porque está inmune Bernardo Julián te lo están pidiendo Dale, muéstrele, muéstrele lo tuyo Agá lo suyo, agá lo suyo Dale, dale, dale Julián Hay que ir y don, hay que ir y don Bueno, tiene su barra Bernardo de todas maneras En los años 70 te habría incorporado a la pauta de alto voltaje El primer programa de rock Que se hizo en Chile Los Kiss te habrían ganado en todo caso Por las caras pintadas y todo Pero correcta la interpretación Muy adecuado al sentido de la música que estaba haciendo Y se nota que lo vives intensamente Y eso yo creo que el público además de lo pintoso del muchachín Te lo agradece Que entregues energía ahí por toneladas Muy bien Han sido los conceptos No sé si alguien más quiere decir algo ¿No? Yo quiero decir que se nota la diferencia Me imagino De estar protegido al tanto Porque entráis como con una actitud de gozar nomás Entonces me imagino que eso fue lo que experimentaste hoy día Una pregunta No, yo siempre salgo al escenario a gozar Pero no te influye en nada No te influye en nada Saber que estaba ahí protegido Lo digo sin ningún ánimo de peyorativo Te lo cuento como algo rico No, para mí es súper rico estar protegido Se agradece De verdad que no tengo palabras para agradecer ¿Qué te ayudó a salir más relajado eso, no? Que botó en la casa por mí No creo que me ayude a salir más relajado Salí igual súper nervioso Estar aquí al frente del público siempre es súper difícil Y la adrenalina igual Pero... ¿Y por qué estás con las pilares de cancha aquí? Porque Leila me decoró la chaqueta Ahora, déjame jugar ¿Qué notas le hubiese opuesto? ¿Si había o vos? Si estuviese en competencia Justo hoy día que no le tengo que poner notas No me obliga a ponerle notas Pero, pero... No, quiero disfrutar de este rato De poder conversar con él de igual a igual No quiero ser jugada Pero le gustó, le gustó No quiero ser jugada ¿Le gustó, le gustó, le gustó? Le gustó ¿No, Raquel? ¿A ti no te gustó? La verdad es que sabes que hoy día Te encontré un poquitito sobradito De verdad Ojo Menos mal que estabas inmune Porque si no te habría puesto un 4 Ahora, no te confíes Porque te puede pasar lo mismo que Franco ¿Ok? ¿No estás seguro? No me voy a confiar Ok Cuidado Cuidado con Raquel Prometo salir a darlo todo la próxima semana Esperemos Ayuda a Bernardo Porque claro Está inmune En esta pasada Pero la próxima semana ¿Quién sabe? Bernardo al 7777 Para ayudar a Bernardo Cedín Un aplauso para la inmune Bernardo Cedín El galán que ha estado con nosotros rockeando Que le vaya bien Vamos con la última participante en competencia Es la número 11 Es de Concepción Está lejos de su familia Tiene un hijo Y claro Eso para nadie es muy fácil Y le ha afectado mucho En el desempeño No sé Pero si en la semana Aquí está Esta es Arianna Riff Arianna me pasa algo contigo Fíjate Como que no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo O cantas o te mueves Se ve como un robot en el escenario Disculpa Es lo que yo pienso Considero que la forma en que se me hizo la crítica No me parece Encuentro injusto Y encuentro que fue una descalificación ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes para decirle al jurado Lo que tiene que decir? Si está bien o no Ustedes han ganado algo No han ganado nada Ustedes están para aprender Y si el jurado está para criticar Es muy fácil que el jurado diga ¡Hombre! Qué bien, bravo, fantástico No está para eso jurado En el momento creo que uno espera una crítica Realmente constructiva O que lo digan con buenas palabras A ver, a ver, vamos a ver ¿A ti qué te importa? Tú, haz tu trabajo Que Marco nos venga a poner un poco los pies en la tierra Y decirnos, bueno, vinimos a esto Y a esto nos vamos a dedicar Y tienen que saber escuchar las críticas Tienen que saber ser humildes Creo que tiene toda la razón Bueno, ese es tu estilo Pero quiero mucho más de ti Vamos al extremo Imagínate que estás pensando en tu niño Triste que no estás con él Ponte en esa actitud un poquito más triste Como yo podría estar ahora con que no tengo los míos Mi gran sueño en el fondo es poder Darle una vida linda a mi hijo Una independencia Haciendo lo que me gusta La verdad es que lo he intentado Estudiando carreras tradicionales y todo Y siento que la música es el camino Y siento que con Luciano se me ha hecho más difícil Pero a la vez siento que Tiene todo mucho más sentido Encontrarme en esta situación de no verlo De estar lejos De no tener más vida que el programa en realidad De pronto me cuestiona Me cuestiono si va a valer la pena Si va a valer la pena todo este sacrificio De verdad Las lágrimas Igual mucho, ¿no? Te fuiste Muy bien No sé, igual salen un poco las lágrimas Pero ahí Vaya, la vida ahora, ¿no? Quiero que él me vea contenta Me vea realizada Porque ese es el ejemplo de vida Que yo le quiero dar Y eso quiero que mi hijo aprenda Que uno tiene una misión en la vida Y yo como mamá Tengo que prepararle el camino ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Una voz, llena de interpretación profunda, con mucha emoción, Ariana. Yo decía, ¿no? No es fácil estar lejos de la familia, en este caso de Lucienito. No ha sido fácil para ti, pero bueno, te la estás jugando por un sueño. Uy, es que la nota me dejó lista para cantar. No sé si lo hice bien, si lo hice mal. Lo único que sé es que lo hice bien, pero con todo, todo, todo el corazón. Y pensando en mi hijo, pensando en mi historia, pensando en lo que he pasado, en llegar, para llegar hasta acá. Que sea un camino, como muchas veces escuchamos historias en otro país, lleno de piedras en el camino. Así es. Duro, difícil. Es difícil, pero yo creo que eso se trata la vida, de poder sobrepasar los obstáculos, de salir adelante. De ponerle empeño, de ponerle garra. Y nada, eso, yo creo que estoy aquí con un motivo, el más importante para toda mujer, yo creo que es un hijo. Y eso es lo que me tiene acá y me tiene muy contenta. Oye, tu pequeño con un bello nombre, Luciano, te debe estar mirando. ¿Qué le quieres decir? Que es el amor de mi vida, que es lo más grande que tengo. Todo por él, todo por la familia, te la estás jugando, además por cumplir tu sueño, claro, de ser cantante, pero también tiene que ver con la emoción de la familia, el recuerdo, a la distancia de Concepción. Hay que decir que el estar acá, el practicar, el entrenar, los talleres, no es fácil para ustedes, más cuando son de fuera de Santiago. Así que le agradezco ese esfuerzo. Muchas gracias. Y el público también te lo agradece con este aplauso. Le agradezco al público también, a la gente de mi región que ha estado apoyándome siempre. Nada, le agradezco definitivamente por estar acá. Muchas gracias al programa también. Van a estar muy atentos los penquistas porque es momento de evaluación. Javi, ¿qué le pareció la interpretación de Ariana para cerrar nuestros once finalistas? Me pareció una interpretación muy profunda. Creo que en verdad hoy día apelaste a sentimientos que sin duda te hacen mucho sentido, pero no de una manera cerebral, sino que hiciste un conducto inmediato entre lo que estabas sintiendo y tu voz. No pasaste a pensar si está bien, si está mal. Entonces eso se agradece porque es un pequeño trance de una persona que está experimentando algo verdadero en el escenario. Entonces creo que en ese sentido hoy día lograste llegar a la gente. Yo por lo menos lo percibí así. Creo, lo único que te puedo decir como para guiarte un poco, tienes que tener harto ojo porque casi todos los temas que ha interpretado son en tonos bastante bajos. Yo creo que tú tienes que aspirar a cantar más arriba o que los tonos sean más altos. Porque si bien tienes una voz muy rica y pastosa, grave, te luces cuando llegas arriba y eso a veces pasa hasta el final nomás. Entonces por favor, como ojo con eso, quizás puedes cantar un poquitito más alto y no mantenerte siempre en esa tesitura tan tan grave. Notas para Ariana, por favor. Vamos a ver cuál fue la calificación del curado que representa el 50%. 6 de Javiera, 5-5 de Pablo y un 6 de Raquel. Promedio 5-8 hasta ahora. Es el 50%. Excelente trabajo, Ariana. Backstage, Jean-Philippe. Marco, ¿qué tal? ¿Una emoción distinta, una emoción particular en este show? Hemos trabajado mucho eso, la emoción, y ha salido súper emocionada porque además ha visto el reportaje justo antes de salir, o sea que vamos, lo tenía en la mente, en la cabeza. Yo creo que como decía muy bien, Javiera ha conectado sin tener que pensar si me emociono o si no me emociono. Le ha salido así y lo que también estoy viendo es que cada día va mejor. Es una de esas voces que tienen un estilo propio y cada día va mejorando, mejorando. Miraremos lo de la tesitura también. Y lo bueno es que lo planteaste tú en el taller, le dijiste, mejoremos la emoción, piensa en tu hijo. Estoy muy contento, lo has hecho muy bien, felicidad es. Gracias, Marco. Javi. Gregar, qué curioso que hoy que estuviste frente al micrófono sin desplazarte nada, nadie te hizo la observación de que, oye, no te desplazaste. Porque cuando uno está por algo, digamos cuando su expresión corporal tiene que ver con lo que uno está cantando, no es necesario moverse ni parafernalia ni nada. Muy bien, la gente puede ayudarte también en casa y dejarte inmune para la próxima gala. Enviando el nombre, ahí está, Arianna en pantalla, al 7777 y dejarla inmune para la próxima gala. Un beso para ti. Y mucha suerte, vamos a backstage nuevamente, Jean-Philippe, dame la tabla parcial. Tabla, tabla. Tenemos en este momento, vamos a leer los resultados que tenemos parcialmente porque falta todavía el público que es muy determinante, muy importante, el 50%. La mejor nota hasta el momento es Alexis con un 6-6. Lo sigue Natalia con un 6-1. Y de ahí vienen muchos 6, el 6 de Luis, de Francisca, de Marcelo, de Franco, de Marcela, corrijo. Ariana, que tiene un 5-8. Luego viene Joana con un 5-5. Liliana con un 5. Y lamentablemente Francesca con un 4-5. Podría cambiar la situación de Francesca dependiendo de lo que el público diga, de su votación, de ese 50%, que es tremendamente importante, Julián. Está muy claro lo que tú dices, si ha llegado el momento tan importante, porque hasta ahora hemos conocido, como tú mostraste, el puntaje del jurado, los promedios que representan el 50%. Pero vamos a develar ahora los del público, las tres graderías, todo certificado por el notario público Juan Luis Saiz, del campo. A excepción de los familiares, por supuesto, que no votan, el resto del público tiene teclera. Y eso determina la nota final. La más baja va a tener que abandonar el programa para siempre. Eso es ahora mismo, ahora ya. Tengo una noticia que entregarles primero a nuestros participantes. Señoras y señores, en el mejor de Chile, donde solo nos importa tu voz, es momento de eliminación. Yo les decía que tengo una noticia, son dos. Bueno, una que le vamos a dar un aplauso, porque obviamente no está en evaluación, está inmune, y sigue en el programa Bernardo Cedini. El aplauso para él, Bernardo, puedes ir a descansar. Pero además, señoras y señores, quiero entregarles la siguiente noticia. Para la próxima gala, todos ustedes, a excepción de uno, que va a abandonar la competencia para siempre, van a tener que interpretar dos canciones. Una, como lo han hecho hasta ahora, de manera individual. Y la otra, en dúos, con un compañero que también está en la competencia. Será la misma nota para ambos. Dúos e individual, todo en la próxima gala, la número 4, aquí en el mejor de Chile. Conocido entonces, y certificado por nuestro notario público, la votación del público en el estudio, sumada a la del jurado. Sigue en el programa. Avanza, se instala en la próxima gala. Natalia Santander sigue en el programa, participante de Miriam. Natalia Santander sigue en el programa. Sigue también en la competencia y se instala en la próxima gala, la cuarta. Queda muy poca ya para la gran final. Avanza. Y se salva de la eliminación. La señorita Francisca Iribarnes, sigue en el mejor de Chile. Polémica, de armas tomar, pero sigue en el programa, sumado el jurado más el público aquí con las tecleras. Ahí están los puntajes. Sigue en el programa y avanza hasta la cuarta gala. El señor Alexis Salinas, sigue en el mejor de Chile. Se llenó de emoción hoy día Alexis. Con un público que lo aplaudió de pie. Y le da su respaldo. Ahí están las notas sumadas, están las seis y el promedio. Avanza en la cuarta gala, sigue en el mejor de Chile. Onde solo nos importa tu voz. El señor Luis Tapia, sigue en el programa. Ahí están las notas todas. Sigue en el mejor de Chile, Luis. Saludo a su equipo, a su coach. Van quedando pocos. Uno va a tener que abandonar la competencia irremediablemente. Pasa a la cuarta gala, se salva de la eliminación y sigue con nosotros. Vamos a ver el próximo viernes. La señorita Arianna Riffos, sigue desde Concepción y por Luciano, por su hijo, sigue en el programa. Felicidades, Arianna. Así como Arianna avanza también a la cuarta gala del mejor de Chile, sigue en competencia. El público y el jurado lo han decidido, todo certificado por nuestro notario público, Juan Luis Aiz, del campo. Sigue en el mejor de Chile. Franco, Figueroa, sigue en el mejor de Chile. Hoy lo vimos lleno de nervios. La semana pasada estaba inmune, hoy no. Y el público y el jurado indican que sigue Franco en nuestro programa. Pasa a la cuarta gala. Todos abrazados de sus coaches, siguen el programa y avanza. Marcela Contreras sigue en el mejor de Chile. Ahí están las notas. En el escenario están los tres, uno de cada coach que peligran. Peligran. Uno de ellos, uno de los tres participantes que está sobre el escenario junto a sus coaches, va a tener que abandonar la competencia para siempre. El eliminado en el mejor de Chile es... Pau, que se lo cuento. Ya volvemos en el mejor de Chile. La emoción, el nervio, el silencio, yo diría que acá en el estudio es total. Ahora las muestras de apoyo para ellos porque tres participantes están jugando el todo por el todo. Para continuar en competencia. El SMS para dejar inmune a alguien que van a conocer. La próxima gala ya está cerrado. Y el ganador de los 300.000 pesos está apareciendo en pantalla. ¡Felicitaciones! Señoras y señores. Certificado por nuestro notario público en el promedio entre el público en el estudio y el jurado de los tres que están sobre el escenario junto a sus coaches. Avanza a la próxima gala, a la número cuatro. Sigue en el programa. Sigue en competencia. El aplauso para Joana junto a Marco y Ur se retiran del estudio a trabajar desde ya para la próxima gala. Por favor, Liliana, con Miriam, Francesca, con Américo. Ahí están uno de ellos. Américo ya ha perdido dos participantes. Es el momento final. El promedio del jurado para una de ustedes fue 5. Para la otra fue 4,5. En la tribuna de los jóvenes, una de ustedes estuvo 5,6. Y la otra un 5,8. En adultos fue 4,9. 5,4. Y en los mayores de 50. Fue 5,1 y 5,2. Lo que da un promedio final. Sumado el público y el jurado. De 5,2. Versus 4,8. Abandona la competencia en la mejor de Chile. Para siempre. Deja el programa. Por ahora llega hasta acá el sueño de cumplir de alguna manera esa meta de ser la mejor voz de Chile. Por ahora. Y de llevarse 20 millones de pesos. Deja el programa. La señorita Francesca Díaz deja el programa lamentablemente para siempre. Américo pierde a otra participante en nuestro programa. Liliana y Miriam siguen el programa. Pero yo quiero, si me permite, que le demos un aplauso enorme porque es la más chiquitita del grupo. Hubo mucha polémica hoy día con respecto al repertorio. Pero tiene todo un futuro. Américo, tú lo sabes muy bien. Esta carrera es así. Es difícil. Y lograr el éxito como tú requiere de mucho trabajo. Francesca. Yo te quiero felicitar en nombre del jurado. Del público. De toda la producción. Por la valentía de venir, como decía Javiera, con otra edad. En otra etapa de la vida. Pero te sacrificaste. Estuviste acá. Te preparaste. Aprendiste mucho de Américo. Y nada, ninguna puerta se cierra. Quiero decirte que ninguna puerta se cierra. Mira, mejor que yo te lo voy a decir a Américo. Que sabe mucho más que yo de esto. Ya sabe que tiene todo mi cariño. Sobre todo tiene toda mi admiración. Tiene un tremendo potencial. Y Francesca es de las artistas y cantantes. Sobre todo en nuestro país que venden muchos discos. Que llevan mucho público. Que llenan muchos escenarios. Así que no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que le va a seguir yendo muy bien. Estoy muy triste. Estoy muy apenado. Esto es parte del juego. Y sé que... Ah, sé que Francesca es talentosa. Y lo único que puede ser es que tiene todo mi cariño. Todo mi respeto y admiración. Así como todo el público te lo manifestó. Esta noche. Todo el público te quiere. Un aplauso. Yo, oiga. ¿Le puedo decir algo? Yo sé que a veces cuando, claro, uno es muy joven. Enfrentarse a este tipo de programa a veces es difícil. Porque las alegrías son inmensas. Pero las decepciones a veces son más grandes. Pero no te decepciones. Porque has logrado llegar hasta acá. Entre más de 4.500, 5.000 participantes. Eres un ejemplo para todas las niñas como tú. Que con esfuerzo, con estudio, con talento. Hoy se han ganado un lugar entre nuestros finalistas. De verdad. Darles las gracias a todo el público que me apoyó y que me ayudó a subir la nota. Pero ya no se funcionó de nada. Pero igual darles las gracias por usted. Yo estoy aquí. Y este camino recién comienza. Tengo recién 12 años y tengo toda una vida por delante. Y los voy a llevar siempre en mi corazón. Gracias por sus votos. Y está en el corazón de nuestro jurado, de los coach, de Américo. Para qué decir. Y de todo el público. El aplauso enorme para Francesca que deja el programa. Pero empieza recién. Tan joven que es una carrera para ella. Américo, muy buen trabajo de todas maneras. Que les vaya muy bien. Quiero despedir a Jan Philippe que está ahí en backstage. Un abrazo para ti, Jan Philippe. También, por supuesto, para nuestro jurado. Para la Javi, Pablo, Raquel. Que les vaya muy bien. La orquesta de nuestro programa. El aplauso para ellos. El mejor de Chile. Para nuestro coach, Miriam, Américo, Marcos. Al jurado, al público, a todos. Gracias por su compañía. Que les vaya muy, pero muy bien. Nos vemos el próximo viernes en la gala número 4. Chau.